Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Goldfit, estamos con Itz Talia ¡Hola! Y tenemos un mapita que hemos descargado de Willy y Fargan que ha hecho un suscriptor que ponía que era diseñador de videojuegos Y he dicho yo, bueno, vamos a probar, así que le hemos hecho un poquito... Y voy a volver a ganar Y voy a volver a ganar, dice, aún tengo la espinita clavada de que me ganó Y viene con más ganas de venganza Me han preguntado hoy, en un directo, que si... Que no habían visto el vídeo, que si me habías ganado Obviamente Oye, pero tú, ¿dónde te has quedado? ¿Qué haces tan atrás? ¿Cómo te has quedado atrás en la cuenta? ¿Y si te has quedado atrás tuyo? Bueno, ya, pero no... ¡Oh! ¿Y esto? ¡Gracias! Sí, pero ¿dónde te he llevado? ¿En serio te he llevado al hoyo? Ya ves Pero... ¿Qué haces en medio? ¡Jú, me has hecho! ¡Ofa, déjame! Bueno, me he llevado cuatro, ya Pero eso es imposible llegar ahí Ah, que caigo en el tocón Vaya No, no, si es que encima hay un huequito Encima hay un huequito Que es donde me he caído yo de primera Digo, bueno, me la he sacado aquí Pero que me des que te empujas Te empujas ¡Olé! ¡Vaya triple! ¡Papi! Lo he tirado perfecto, chaval No, no, eso lo tienes que hacer en dos Desde donde yo estaba O bueno, venga Si eres una temeraria, ¿por qué no? Oye, ya hay A ver ¿Cómo lo has hecho, ratón? Pues desde ahí Y no sé Y le he tirado Y ha entrado directo al hoyo Es que... No, no Más o menos Más o menos como eso Yo creo que ese es el sistema Historia ¡Oh, oh, oh! A ver, me voy a parar No, no, no Tira, tira Que se me acaba el tiempo ¡Venga, anda, venga, anda! ¡Vaya! ¡Qué desafortunado mapa! Y se acabó el tiempo Que lo hemos puesto a dos minutitos ¡Hala! Y le choco ¡Qué suerte tiene! ¿Dos veces te he chocado? Pa' bien, ¿eh? No te quejes Pero que no has hecho nada ¡No! ¡Hala, y en cuál es, tío! No sé en cuál es Vale, ya sé cuál es Ah, todos son Mentiros Ese no ¡Hola! De alguna manera Otra Todas son Ya está ¡Uf! Yo en cinco ¡No! Pero igualmente Creo que voy ganando ¿No? Sí Uy ¿Y por qué hay esto aquí? Cuéntamelo Cuéntame A ver Jope Soy malísima No voy a perder ya Había un hackeo Creo, ¿eh? Pero no sé No lo he visto Tengo mis serias dudas La verdad Que hubiera un hackeo Chicos Acordaos que si estáis viendo Este vídeo Lo más probable Es que estemos En Twitch Jugando Un poquito De Fortnite ¡Madre mía! Vaya golpe Lo ha flipado Con eso, ¿eh? Ya podéis dejar Vuestro me gusta Lo has dicho Con poco brío O sea Parece que Lleves rabia contenida Parece que Ah, que no la has metido Encima Bueno Que ha rebotado No te quiere Uy, uy, uy Se viene el hackeo ¿Y esa rampa qué? ¿Ves el hackeo? ¿O te has hecho caquita? No estás para hackeos La verdad No Y encima La he cagao No, no Ahí no la puedo hackear Tío ¡Oh! No me lo creo ¡Hola, hola, hola! Lo ha hecho Lo ha hecho Y yo aquí Y yo aquí No, pero No lo he hecho Pero Pero, ¿eh? Pero, ¿pero qué? Pero nada No lo he hecho Pero que mejor no lo haga Porque no valgo para nada Voy a hacer la batilla Ah, que el tubo Que el tronco te echa Sí Ya Claro, claro, claro Pues Así llevo todo el ratito Pues lo voy a hacer Como me ha salido antes Uy No me lo creo No me lo creo No me lo creo, tío Es que Uy, te pasas, ¿eh? Me voy a... ¡Oh! Eso, eso es lo que he hecho antes Vale, vale, vale ¿Irte lo de la piedra? No Dar al árbol Pero no vale ¿Qué te vas? Aún la puedo meter en uno, ¿eh? No es imposible ¡Ay! No me lo creo ¡Uf! He remontado La he tirado así sin mirar ¿Cuántos hay? ¿Pero cuántos hay? Ah, 15, 15, 15 Espérate, espérate No es esa la buena No es esa la buena ¡Qué penita! Que voy remontando Ahora dime que había un hackeo por aquí, va No Ojalá ¿Pero cuántos tiros he puesto? Ah, vale, digo ¡Uf! ¡Qué técnica! ¡Oh! La tuya no está No da mal, ¿eh? La verdad Uy Sí, pa' irme Creo que lo puedes hackear, ¿eh? Desde aquí ¡Uy! Eh, tía Salte del medio, ¿eh? ¡Ay! Sí que se puede hackear Pero me ha podido la ansia, ¿eh? ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! Uy, que lo hackeo, ¿eh? Ah, vale, que susto Ah, vale, que susto ¡Uy, uy, 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 uy! Pero, mira De poquito, la verdad Pero, ¿qué hace, rata? Que no he hecho nada Te lo juro que no era propósito Te lo juro por mi vida, ¿eh? Que fluyera Que fluyera Y encima me caigo Siete Te empujo de verdad Sí, tío Me has empujado de verdad Y me has quitado de la cara, ¿sabes? O sea, justo Has tirado Y yo me aparecí ¡Oh! Pero, ¿qué pasa, tía? Ah, que estoy muy cerca ¿Qué pasa? Y nueve, ¿sabes? Lo tenía en cuatro Increíble Este hoyo Por eso Me la he sacado, ¿eh? El hackeo Hoyo en uno también Parecía un hoyo fácil, ¿no? Yo he dicho ¿Dónde está la troleada? ¡Ey! ¿En serio? ¿Que no he entrado? No Me he bugueado, tío Esto era para que tirara El que tirara más fuerte ¡Ah! ¡Que me echa fuera! ¡Ah! Y ahora el... ¡Venga! ¡A tu casa! Ah, vale Entonces no lo has metido en uno En dos, he dicho Ah, vale ¡Uy! ¿Estás segura? ¿Que ese es el camino? ¡Oye uno! ¡Oye uno! ¡Ah, no! ¡Oye uno! ¡Oye uno! ¡Ah! Que lástima Y yo sí que la meto en tres ¡Oh! ¡Y te has chocado contra mí! ¡Te has chocado contra mí! ¡Vaya tapón, papi! ¡Me la debes! ¡Me la debes! ¡Increíble! Bueno, este mapa está muy guapo, ¿eh? Con el planetilla Vale, pero a la próxima me vas a meter ¡Ay! Se podía hacer de golpe, tío Estoy oyendo mi directo de fondo Estoy oyendo mi voz de fondo Me has chocado los auriculares Bueno, voy a correr mientras pueda Pero ¿cuántos loopings hay aquí? Te voy a dar una pista Tira muy fuerte Así de claro, ¿eh? Talia tira muy fuerte Pero... Ahí... Al máximo Como si te fuera la vida en ello Tira lo más fuerte posible que puedas Te lo digo de verdad, ¿eh? Tienes que tirar ¡Oh! No, no me lo creo Sí, sí, sí Tienes que tirar fuerte, fuerte Pero luego... Mmm... Estar pendiente ¡No! ¡Otra vez! Pero... ¿En serio, tío? ¿En serio? Aquí tienes que tirar fuerte, de verdad Pero bien ¿Pero por qué me tiras? ¿Por qué me tiras? Porque llevo cayéndome yo No sabes cuánto No, no leo Pero no, que no No leo No es por mí, tío No leo ese mensaje Está... El comienzo No soy yo No soy yo la ratoncilla Está el comienzo Y será verdad De este nivel en una esquina ¿Dónde hay que ir? ¿Pero dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? No lo tengo muy claro ¿Será mentiroso? Seguro que sí La F cuenta No, nos ha troleado Nos ha troleado Nos ha troleado Está al comienzo del nivel En una esquina Había troleadita, tío Había troleada Y no la hemos visto ¿Cuánto cuesta poner ahí una pared, por favor? Oye, pues mira No fue para tanto esa pared A mí no me encordillo tanto La verdad ¿Y dónde está este hoyo? A ver otra vez Nos está troleando este chico Bueno, a nosotros no... No entiendo nada No entiendo nada Estoy rayando No sé dónde hay que meterla, tío Ay, vale, vale, vale Vale, vale, ya la tengo, ¿eh? Ah, pues no No la tengo tanto Como me creías Yo me voy para de esto, ¿eh? Uy, es más chungo de lo que parece, ¿eh? Sí, la tengo, la tengo, la tengo en 5 Uf, cómo ha costado, cómo ha costado ¿Quién ha hecho este mapa? Que no me acuerdo Venga, anda, venga Ah, que te has ido No, no Vale Te queda un minuto Eh, voy a mirar ahora mismo De quién era este mapa Sí, sí, porque... Por favor, que me lo mejore por mí Por favor La verdad es que a ti no se te ha dado muy bien, ¿eh? Qué barril No, no, arriba, arriba Tira fuerte Pero que me he ido en barril ¿Y en el barril hay algo? Sí, tierra Porque otras cosas no veo Vale, los más recientes El mapa es Willy Fargan Espero que os guste Soy Sebastián Diseñador de videojuegos Y es mi primer nivel de Goldfit Ahí lo tenemos Sebastián, por favor Un poquito más cerca Uy, mira cómo te lo has clavado Hombre, yo creo que el mapa Está muy guapo, tío Se nota que este crack O está estudiando, trabaja de esto Mira cuántas decoraciones tiene Para disimular Uy, la estrella del mar Y será verdad Bueno, la verdad es que no No veo nada aquí en hackeable Uy, ¿cuál de los dos es el bueno? Bueno, el mío sí me he salido Ahí está Ah, bueno, todos los caminos Llevan a Roma No, no, estamos en el mismo hora ¿Hola? Que no, que no ¿Cómo se hace esto? Hombre, tirándolo con skill, ¿no? No, ya le he dado ¡Vamos! ¿En serio, no? Ahora, en ocho Jope Ah, y a mí no Y a mí no, en serio ¿Pero qué está pasando? Ahora, en ocho también Pum, 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 pum Le adelanta por la rasante ¡Oh! Uy, hay que tirarla Mejor que yo Eso es lo que me ha pasado a mí Me cago en... ¿Has entrado, tía? Ah, por el otro Pero muy chico Ah, por el otro ¿Qué hay otro tubo? Madre mía ¿Cómo las... No entiendo esto? No entiendo nada Hay que entrar por el tubo ¿Has entrado? Por el agujero, ¿no? Hay que entrar Pero... ¿Cómo se puede tirar? Exacto, exacto Vale, hay que tirarlo Vale, me he parado Hay que tirarlo No, no me he parado No me he parado, yo tampoco Hay que tirarlo Vamos, perfecto Pero el perfecto De los perfectos Esta es la buena Pero no, pero no entiendo nada ¿Has entrado? No Ah, me salgo ¡Qué rabia de mapa! ¡Ah! No puedo, tío Que no, que no No entiendo nada No entiendo nada Me voy para... Que me voy, eh Que me voy Ah, que yo me he ido ya Qué bien No entiendo nada Esa es El mapa troll Me voy a comer unos fritos Porque si no Bueno, unos... ¡Uy! La tenías, la tenías La tuviste Me la han robado Que me la han robado Que no ¡Oh! Y la meterá en la quinceava Pues no entiendo nada Te has bugueado ¿Qué es troll esto o qué? ¡Qué caca que lo tenía! Lo tenías Pero no fuiste Vale Nada No sé Pero hay un portal Sí Y me va mal, eh Y el hoyo No está en el portal O sí No entiendo nada Pero qué haces Tirándote por la rampa Hija de mi vida No entiendo nada No entiendo nada Me estoy paranoiando Pero qué es lo que hay que hacer aquí No entiendo nada Nada, nada A lo mejor lo que tendremos es que... Ahí entra... Vaya Pues nada Otra vez lo mismo No puede ser ¿En serio te ha empujado? No, no me has empujado Es que he entrado en el portal Pero no... No entiendo nada ¿Por qué? Me escupe Vale Vale, he entrado A ver Pero tira para allí Tira para allí, Melón Nada, oye Me voy, eh Que me voy No sé Pero es que ahí hay un agujero ¡Entra, entra! ¿En serio? ¿Hola? Eso es lo que me ha pasado Otra vez No puede ser Guau Dime algo Pero... ¿Y si es ahí dentro? Esto es troll, ¿verdad? Es troll, es troll Yo creo que es troll, ¿no? O... O que hay que dar al palo Es que no Yo ya le doy No me ha contado No, nadie le dio demasiado fuerte Ahora le he dado a la tabla No entiendo nada Estoy intentando buscar el hack, tío La verdad es que no sé He intentado buscar el hack Pero no... No he sabido Qué bien, José Tenía zoom muy cerca ¿Qué pasa? Uy, no he llegado, tío Eres un puñe Anda, que me lo dices ¡Ja, ja, ja! ¿Lo has visto? ¿No lo has visto? ¡Wow! ¡Qué bueno! Eres un tramposo Te dejaba quedarte en el césped, ¿sabes? Me he quedado súper... ¿Cómo? Y de repente me giro Y te veo que no lo has visto Y te digo ¡Wow! Me voy a callar Me voy a callar No, eres una ratita Me lo tendrías que decir Por buen compañero A ver, tú ¿Qué te he metido? Tú lo has metido en tres No, te he metido antes en uno No, 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 no ¡Ulo, madre mía! ¡Qué arte! ¡No, no, no! Me voy Yo también Y estoy en el bueno Pero es difícil de huevos Ya estoy aquí, ¿eh? Ya estoy aquí ¿En serio? ¿Tú estás en el bueno? ¿O soy yo el que está en el bueno? Tú estás en el malo Yo estoy en el bueno ¿Tú estás segura que yo estoy en el malo? No sé Sí, porque yo estoy aquí Ponlo, ya ves Bueno, yo también Sí, lo ves así Te voy a empujar Pero es que pasa Cinco Y yo seis No ha sido No ha sido, ¿eh? Una jugada ¡Uy! A ver dónde me va a llevar esto ¿Dónde está el oso yo? Bueno Yo creo que lo tengo Pues no No lo tuve Quien tuvo, retuvo No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué es esto? No sé Es como un quién es quién O algo así No lo sé No entiendo nada Y dale Me cuesta No entiendo nada No sé Pero hay una flecha ahí Vale Me queda en un buen sitio Para elegir Creo que sí, Dios Si son todos agujeros De verdad Alguien nos puede explicar Si sabe Qué es lo que estamos haciendo mal No entiendo nada De verdad Estoy rayada A ver si lo hago bien ahora Me estoy en paranoia No sé dónde hay Ah, pero que te has quedado ahí, ¿no? Y te vale Claro Bueno Pero igualmente Que no, no hay sitio Para darle Hay algunos que se hunden Y otros que no He entrado dentro de un barril Esto no cuenta Vale Me he ido Yo también Me he ido No le entiendo nada Este mapa No somos los peores jugadores De golfing, ¿no? A ver Es que no sé si es eso Uy Que me lo hago en uno Pues no No será el caso Bueno Me lo hago en dos Que ya es En tres Bueno Uy Volveré a perder Tío No Hoy Oye Chico Hola Qué difícil ¿Dónde que ir? Ay, este lo he visto Que lo han subido hace poco Creo El vídeo A ver No entiendo nada No, no, no lo puedo ver No, yo sí que sé Dónde se tiene que ir Vale Ya he entrado En tres Directamente al tubo En serio, tía Qué máquina Porque yo acabo de fallar Me he puesto la F En el centrado Y le he dado todo fuerte Oh Buena partida Por parte de Sebastián, ¿eh? Hay buen mapa Se lo ha currado Un montón ¡Sí! ¡Cómo he ganado! Que no la buena Ah, porque Diecisiete Enhorabuena Pero Gracias Gracias, gracias Gracias Me la merezco Ya lo sabía Pues nada Esto ha sido todo En esta partida De Golfi Oh Un saludito A todos Despídete Itzalía Adiós Adiós Adiós